Son las 7 de la mañana y este es el rugir de 40 mil motocicletas que marchan 240 kilómetros a Esquipulas saliendo de la Catedral de Guatemala. Le llaman la Caravana del Zorro en memoria a su fundador Rubén Villa de León. Es una peregrinación hacia Esquipulas, manteniendo las tradiciones de Guatemala. Es una estampida de motos de varios tamaños. Vienen de todo el país y el mundo. El presidente de la nación, Otto Pérez Molina, dio el banderazo de salida y acompañó a la caravana por varios kilómetros. En esta travesía participan también mensajeros, vendedores, repartidores, entusiastas, hombres, mujeres y niños deseosos de una aventura. Como ven, algunos visten ropas de cuero, mientras que otros se ponen lo más cómodo para este viaje. Para mí significa mucho, porque sí le dar gracias al señor de Esquipulas, de que tenemos un año más de vida, de estar rodando y que no nos ha pasado nada y esperamos que este año sea igual para nosotros. Llevan hasta sus mascotas, se disfrazan y adornan sus motocicletas para llamar la atención de todos aquellos que esperaron por horas verlos partir. Yo tengo 14 años de ir a Esquipulas, y hoy pues ya la perra está grande, el año pasado la traje, pero no aguantó. Estos motociclistas serán los últimos que viajarán a Esquipulas y así darán por terminada la peregrinación que año con año lleva a fieles del mundo entero ante el Cristo Negro. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición. ¡Suscríbete al canal!